Seguimos viajando el moto por Argentina. Hoy salimos decididos a un nuevo paseo. Vamos a ir a la localidad de Iruya, un pueblo en la montaña salteña, así que dejamos la localidad de Tilcara y desde la ruta 9 les doy la bienvenida a un nuevo video. El día se presenta muy lindo soleado, aunque de a ratos desde la montaña emergen algunos nubarrones que intentan tapar el sol. Pero nada impide que disfrutemos este camino y nos vayamos imaginando todo lo que viene. Y así llegamos al desvío que desde la ruta 9 nos va a introducir en la ruta número 13, que es una ruta de Ripio, que será la que nos va a llevar hasta la localidad de Iruya. Ni bien tomamos esta ruta número 13, comenzamos a disfrutar de un paisaje netamente de puna, con grandes llanuras, pastos bajos y montañas a lo lejos que poco a poco las vamos viendo desde más cerca. Este camino está en bastante buen estado hasta ahora, aunque poco a poco y al ir introduciéndonos en la zona más montañosa, las curvas se van intensificando y el paisaje se va poniendo más interesante. Un cartel sobre la ruta nos indicaba recién que estamos llegando a la localidad de Iturbe, una pequeña localidad intermedia que está camino a la localidad de Iruya, que va a ser el destino que vamos a buscar hoy. Iturbe es esto que estamos viendo ahora, es una pequeña localidad del norte de la quebrada de Humahuaca, en la provincia de Jujuy. Está a unos 165 kilómetros de la capital San Salvador de Jujuy y a un poco más de 3.000 metros sobre el nivel del mar. Esta localidad también se la conoce como Hipólito y Rigoyen o Negra Muerta. Dada su ubicación junto al río Grande, cuenta con un clima templado puneño. Por esta localidad pasaba un tren de cargas del ferrocarril General Belgrano que ya ahora no funciona. Ahí ni bien pasamos el pueblo tenemos este río que es un poquito complicado pasarlo si viene con un poco de agua pero está bastante firme abajo. En la zona denominada Abra Iturbe se han encontrado indicios de ocupación prehispánica y además de la presencia de una gran cantidad de arte rupestre. El nombre Iturbe de esta localidad se debe a un homenaje que le hacen al ingeniero Iturbe que fue quien proyectó y construyó la línea férrea de Jujuy a Bolivia. Paisajes espectaculares, algunos poblados detenidos en el tiempo. Estas rutas de la puna te invitan a recorrer y a descubrir una de las regiones más sorprendentes de Sudamérica con unos escenarios naturales que son propios de otro planeta. La puna jujeña es una de las geografías que conforman el paisaje de la provincia de Jujuy. Sus estepas, planicies altiplánicas y algunas lagunas rodeadas por montañas son el escenario donde sus habitantes resguardan y custodian también las costumbres ancestrales. El camino a Iruya en general es bueno, cruzas el río un par de veces con un poco de agua, hay algunas pendientes muy pronunciadas, curvas muy cerradas, algún tramo donde solo pasa un vehículo pero circulando con precaución y con el objetivo de disfrutarlo no reviste ningún tipo de peligro. Hay que viajar despacio ya sea por las características del camino y también para evitar apunarse y obviamente para poder ir disfrutando mejor el paisaje. Si tenés la suerte de hacer este camino con un lindo día como me tocó a mí, los riesgos disminucen mucho porque no hay presencia de niebla ni nubes que interfieran la visibilidad y además te permiten observar muy a lo lejos todas estas montañas. Llegamos a la parte más alta de este camino, unos 4.000 metros sobre el nivel del mar y estamos en el límite entre la provincia de Jujuy y la provincia de Salta. ¿Qué más podríamos agregar a estas imágenes espectaculares de estos paisajes increíbles? Y yo creo que acá comienza lo más lindo porque ahora sí que nos vamos internando en la montaña y creo que el camino será mucho más atractivo a partir de ahora. También muchas curvas, muchos precipicios y esas montañas como dibujadas en el fondo van dándonos un marco ideal para decir la verdad que vale la pena hacer este paseo porque disfrutar esta inmensidad la verdad no tiene precio. Una geografía más que atrapante va pasando al lado nuestro como si fuera una película en 3D que nos convierte en los protagonistas de un rodaje donde la belleza es totalmente imposible de medir. Argentina es un país inmenso, es como un continente que se extiende hacia el sur que va desde estos paisajes de pura como los que estamos viendo acá a las selvas tropicales del noreste hasta los glaciares con nuestro bello sur. En esta tierra argentina tenés la posibilidad de vivir todos los climas y todos los contrastes que te puedas imaginar sin traspasar la frontera. Muchas de mis afirmaciones respecto de las bellezas y ventajas de viajar por Argentina me la reafirman una y otra vez viajeros extranjeros que han repetido la experiencia de viajar por Argentina más de una vez. Pasión, color y paisaje son algunas de las sensaciones que te genera viajar por Argentina. La música, la cultura y la gastronomía están unidas en cada región de Argentina para ofrecerte lo más diverso de nuestro país. Podés viajar con gauchos, convivir con carpinchos, recorrer los valles más coloridos del mundo, degustar los mejores vinos, internarte en la seducción del desierto patagónico, descubrir en la zona andina de lagos, algo de Suiza, algo de Alemania o de Gales, saborear el tango en Buenos Aires, vivir la pasión futbolera argentina, deleitarte con el sabor de la carne, entregarte al ensordecedor ruido de las cataratas y dar rienda suelta al aventurero que llevas dentro. Irulla te invita a meditar, a descansar, y se trata de un lugar ideal para hacer turismo de aventura. Irulla es ese pueblo escondido en la provincia de Salta. En varios lugares del mundo podés encontrar atractivos muy interesantes, pero acordate que acá en Argentina no nos quedamos atrás con nuestras bellezas. Tenemos escenarios naturales maravillosos para disfrutar en vacaciones, y cuando hablamos de maravillas tenemos que hablar de Irulla, ese pueblo que se ha ganado la denominación de pueblo colgado en la montaña en una quebrada dentro de la reserva de biósfera de las Yungas, un escenario nuestro, autóctono, bien argentino. Acá se combinan las vistas panorámicas con la arquitectura colonial y nos invita a recorrer esas hermosísimas calles de empedrado muy empinadas, eso sí, muy empinadas y angostas, y viviendas de adobe en una bellísima escenografía natural. Acá hay varias fiestas patronales que se celebran en Irulla y que te transportan a vivir experiencias originarias como la danza de los cachis, la fiesta de la Virgen del Rosario, la fiesta patronal de San Roque, la fiesta de la Pachamama y San Ramón, y también la fiesta de San Isidro Labrador. Visitamos la muy bonita y emblemática iglesia de Irulla también, que está acá donde estamos ahora, un espacio muy cálido y con muy bonitos detalles. Acá en este pueblo se pueden degustar platos típicos, con ingredientes ancestrales como papines andinos, quinoas, habas, y un montón de cosas más originarias de este lugar. Los pasteles y los guisos, junto con las empanadas, se destacan acá en la cocina de este pueblo, clavado en plena montaña. Las calles de Irulla están llenas de poesía, cubiertas con piedras de acá nomás, de la zona, con subidas y bajadas muy pronunciadas, casas en desnivel, faroles estilo antiguo y los rayos de sol que acarician cada espacio. Hay varias poesías que describen este bello lugar. Yo te voy a contar solo dos estrofas de una poesía que encontré respecto de Irulla y que describen este lugar bastante, bastante bien y dice así. Escondida en la quebrada, tu capilla te delata. Y de repente, un pueblito. Agradezco tus montañas, tus sonrisas, tus mañanas y el río grande que canta. Vos pintaste mis pupilas con colores de la vida y la humildad de tu gente. Y solo cuando el río quiere, deja pasar al caminante para que pueda llegar a vos. No te voy a negar que caminar por estas calles, de este pueblo de Irulla no resulta agotador porque realmente es agotador porque son las calles muy empinadas y además acá se nota también la falta de oxígeno. Argentina es el país más visitado de Sudamérica y el segundo de América Latina después de México. El norte salteño, la verdad, puede sentirse totalmente orgulloso de este pueblo mágico y atrapante que parece estar como detenido en el tiempo porque parece como suspendido entre los cerros, hermoso y colonial. Los paisajes de Irulla no se parecen a los de ningún otro lugar. Una iglesia del siglo XVII, puntos panorámicos con vistas impactantes y mucho, muchísimo sol. La iglesia del siglo XVII, puntos panorámicos con vistas impactantes Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.